si quieres automatizar un canal de youtube ya sea con la inteligencia artificial o contratando un equipo estás en el lugar correcto quédate hasta el final porque me gustaría comentarte cómo he automatizado un canal de youtube y por supuesto cómo estamos automatizando incluso dos canales de youtube más y que te los voy a mostrar porque quiero hacerte lo más transparente posible y voy comentando que todos los procesos que lo que estamos haciendo qué es lo que hemos hecho también para este hacer crecer nuestro canal de youtube y por supuesto que vayan creciendo de poco a poco y qué es lo que estamos aplicando es muy pero entendamos primero qué es la automatización la automatización consiste en un proceso donde tú contratas un equipo o pagas herramientas con inteligencia artificial que te ahorren tiempo y por supuesto que te ahorren dinero estas dos cosas muy importantes que te debes de tenerlas clara pero 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 por por supuesto no pienses que las herramientas de inteligencia artificial te lo van a hacer todo el 100% no imagínate que si tú pagas un servicio o un producto de una herramienta ya sea para crear voz para crear textos para crear este vídeos te va a costar una mensualidad y por supuesto vas a ser tú el que va a editar esos vídeos o realmente va a convertir de textos a voz para que después por supuesto subir esos vídeos a tu canal de youtube no esto es muy importante que lo intentamos porque muchas veces pensamos que automatizar un canal de youtube o pensar en la automatización con inteligencia artificial las cosas van a suceder por arte de magia o porque las así ya está y funciona y así no no tú tienes que tener en cuenta esto muy importante la idea es decir saber organizarse la idea es saber planificar la idea también es que tú aprendas a digamos a cree a crear este sistemas de automatización y por supuesto que te ahorres tiempo y muchas veces también que te ahorre dinero ok sin tanto bla bla vamos a te voy a comentar realmente sobre este canal de youtube que estás viendo ahora mismo mire este canal de youtube y se llaman pricey business además te lo recomiendo por si te interesa el tema de los negocios los casos de éxito de las marcas los casos de éxito de los empresarios aquí estamos publicando en este canal de youtube si su canal realmente que estamos publicando muy buen contenido ok pero te explico cómo fue el proceso de este canal y cómo ha sido no este es un canal realmente que fue creado en el 2011 imagínate tiene más de 80 mil suscriptores por supuesto el detalle de este canal es que estaba inactivo es decir estaba inactivo ese es el problema de estos canales cuando están inactivos es decir mucha gente quizás sus cuentas de correo las están ahí las eliminaron otros sus que incluso cuando comencé a subir contenido sobre este nicho se comenzaron a suscribir porque el canal de youtube era de otro nicho entonces digo yo vamos vamos a aprovecharlo y cómo podemos sacarle el máximo rendimiento a este canal de youtube no busco por supuesto estamos buscando una nueva comunidad con este con los vídeos que se están subiendo para ver realmente si funciona cómo funciona y la verdad que hasta el momento va funcionando aunque me va costando te estoy sin 7 te soy sincero me va costando tanto el posicionamiento de los vídeos como haber creado decir la marca corporativa del canal además también los textos los de los textos de estos vídeos este en este caso se contraté a una chica que me ayudará con los artículos es decir en la chica que se dedica al tema del copyright en los artículos comerciales si por si también te interesa también te podría contactar con ella para que puedas pedirle su servicio que esté muy buena la chica la verdad sabe muchísimo del tema de persuasión el tema del copyright es muy buena la verdad se lo agradezco muchísimo hemos trabajado trabajamos mucho que trabaje mucho con ella y seguro la seguiré buscando cuando necesite no de ella por supuesto ok entonces la mayoría de estos textos o de estos vídeos que están acá fueron creados con él con esa con la chica que me redactó no los los textos pero los audios si tú te fijas ahora mismo también tenemos audio pero también este hay vídeos con avatares en este caso los avatares que miras ahí hablando que te me gustaría que le des un leches un vistazo al canal de youtube mires algunos vídeos por si quieres automatizar un canal de youtube en este caso ya puedes ya sea que automatices con avatares o realmente con voz es decir de esos textos convertirlos a voz y una herramienta que te voy a recomendar que por eso quiero que te quedes hasta el final te voy a recomendar una de las mejores herramientas por supuesto es de pago pero para mí es la mejor herramienta porque es lo que me ha permitido que crea este automatizar el canal y que youtube por supuesto me lo acepte no cuál fue el detalle de este de este canal de youtube que tenía e incluso lo mandé apelación porque youtube pensaba realmente como pensaba que las como hay muchas voces similares de muchos canales también creado con estas voces entonces pensaba youtube que éste eran voces realmente copiadas no entonces lo tuve que mandar apelación eso es muy importante también lo mandé apelación y al siguiente día me lo aprobaron el canal ya para monetizar lo la verdad que estaba muy feliz porque ha sido un trabajo muy duro también de creación de vídeo incluso me ha tocado a mí editar muchos de estos vídeos en algunas ocasiones he contratado también algunos editores a otra chica también editora para 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 que el canal más o menos se mantuviera activo no es realmente hacerlo crecer de poco a poco es un canal que me está costando soy sincero pero realmente vale la pena no seguir creando el proyecto el proyecto en este caso estamos hablando de la place the place business place y negocio y ya sabemos que la marca principal mía de place en donde estamos creando tutorial y te enseñamos sobre emprendimiento y marketing digital ok pero mira realmente estamos creando también otros canales de youtube este estamos hablando aquí de inteligencia artificial si me interesa todo este tema de la inteligencia artificial te lo dejo por acá también el canal de youtube aquí también estamos creando este en vídeos con avatares realmente es muy interesante los avatares como van explicando cosas y también está estas herramientas pueden ser mucho más cara por supuesto lo entiendo pero yo creo en mi caso personal yo me ahorro dinero porque me costaría más caro contratar contratar en este caso a un editor en este caso yo pago una herramienta más bien o me compra algún software que me cree sus avatars realmente y donde voy a insertar insertar los textos y ya el avatar se encarga de explicando lo que vamos haciendo realmente es poniendo los vídeos no lo que va explicando eso y a mí incluso a mí me toca menate ya te imaginará el tiempo que me llevo y además eso y por otro lado también tenemos este canal de finanzas muchos de los vídeos que están acá también fueron creados con la herramienta que ya te voy a mostrar con la que de texto a voz pero también te hemos creado vídeos con los con los avatares no con las personitas estás hablando que me parece muy interesante y realmente es un canal los canales van funcionando de poco a poco quizá la gente no está acostumbrada a ver los avatares que te estén explicando pero estoy probando no es realmente estoy experimentando y por eso te voy contando cómo si funciona cómo funciona esto cómo va todo esto te soy realmente muchos de los creadores de contenido que te dicen oye automático como automatizar un canal de youtube y ganar miles de euros no no te la creas tanto también recuerda por supuesto que puede generar dinero pero los ingresos van subiendo de poco a poco no esto es muy importante y la otra es la calidad del contenido la mucha y muchos de los factores que te voy explicando realmente hoy comentando sobre lo que estamos haciendo en place y cómo hemos creado nuestro proyecto y cómo estamos creando nuestros proyectos es decir se viene contenido muy interesante para que tú aprendas también no y aproveches todo lo que estamos enseñando también totalmente gratis imagínate no te estoy cobrando nada aunque si tú quieres contratar mis servicios es otra cosa por supuesto ok ok mira entonces dejemos los de bla bla y vamos y te voy a indicar cuál es la herramienta este que que he creado este gran parte de las voces de estos canales de youtube en con creados con inteligencia artificial esta es textbox y no es porque de la quiere recomendar o porque quiera venderte te voy a dejar incluso el enlace en la descripción del vídeo por si quieres contratar el servicio de textbox me parece una herramienta increíble mira el plan gratuito recurrente cada día límite tiene este tienes un límite de 3000 caracteres por día voces estándar sólo para uso personal ojo sólo para uso personal aquí uno de los errores que cometen las personas que quieren automatizar con voces es decir si tú no pagas si tú no pagas las voces de estas herramientas de inteligencia artificial no vas a poder monetizar tu canal de youtube porque recuerda que una vez te dan el acceso gratuito tiene copyright y pero si tú ya pagas el plan personal como mínimo que de consejo que te dan e imagínate te dan 100 mil caracteres al mes brutal puedes crear puedes crear los audios que tú quieras imaginar decirte convertir de esos textos a voz y en más de 80 idiomas tener más de 400 voces soporte descarga en formato mp3 increíble y aquí en el plan personal ya puedes utilizar incluso las voces neuronales es decir las voces más inteligentes que tengan un acento mucho más natural unas intenciones mucho más naturalmente me encanta a mí es una herramienta que yo siempre voy a utilizar y seguiré utilizando no por lo tanto yo te la recomiendo en mente tiene varios planes plan gratuito el plan personal el plan de crecimiento mirad aquí también tienes el plan comercial eso incluso yo he monetizado con el plan personal suficiente para mí 9 dólares al mes suficiente para empezar un canal de youtube automatizar lo y los textos ya sabes ya sea que tú contrates a una persona que que te redacte los de los textos ya sea la que la puedes buscar en el en fiber en cualquiera de las plataformas de freelancer o realmente este contrata es a una persona para crear los textos o si quieres que te contacte con la chica que me armar en magia este me ha redactado los textos me parece interesante también te ponen contacto con ella también me tiene muy muchos precios económicos para que puedas trabajar con ella muy buena yo te la recomiendo yo incluso otra vez seguiré trabajando con ella o incluso lo agradezco muchísimo y por otro lado también este esto en este caso para crear los los las voces o por otro lado también puedes utilizar las herramientas de texto como chat gpt marketing blog no sé otras herramientas como copy map y también yo la utilicé muchas veces pero el problema de estas herramientas que no están creando textos extenso y no crean también muchas veces con una lógica no muchas veces repiten las palabras por muchas indicaciones que les des y es decir son herramientas que están saliendo nuevas al mercado y todavía las intenciones o el tono el estilo que nosotros queremos no se lo dan todavía no 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 logran realmente a este digamos que digamos complacer lo que tú quieres no y por eso realmente si tú puedes permitírte lo o en este caso si no quieres gastarte dinero pues redacta tu slogan tú los artículos el chat gpt te puede servir incluso para generar ideas esto es muy importante no te genera ideas o cualquiera de las otras plataformas y de una vez que o te genera las estructuras y una vez realmente tú puedes redactar esos textos desarrollarlos de una forma increíble y más profesional y de una vez que tengas esos textos pues lo conviertes a voz si tienes realmente un presupuesto destinado quieres crear un canal de youtube automatizado con inteligencia artificial o de esta manera un canal de youtube contratando un equipo esto es lo que tienes que hacer no mira te estoy siendo muy transparente para que veas los canales que tenemos y si quieres aprender incluso que yo te lo recomiendo también que es tan necesario un día sobre ya sea si le gusta aprender sobre la inteligencia artificial traemos un contenido increíble y también si te gusta aprender sobre finanzas y recuerda también que puedes aprender acá no en place y finanzas también que puedes encontrar nuestros canales de youtube en la suscripción de canales ahí pues también puedes encontrar estos canales de youtube para que los vayas a ver y los revises ok yo te muestro todo no los que te supuestamente lo que te dicen mira automatiza un canal de youtube con esto y esto o he creado un canal de youtube y estoy ganando tanto dinero y cuando rebuscas el canal de youtube no lo encuentras entonces ojo con eso ok si quieres aprender más ya sabes que estamos acá en place y un abrazo muy fuerte y que todo vaya bonito